Has terminado de colocar tu voice over y quieres ver cómo ha quedado la grabación. Das play y te das cuenta de que solamente suena el lado izquierdo de tu audífono o de tu parlante. Al fin has terminado de editar tu proyecto. En este video te voy a dar la solución para que tú puedas escuchar por los dos auriculares o por todos los parlantes que tú tengas disponible. Así que comencemos con el video. Una vez que ya estamos en nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de Fairlight. Una vez que ya estamos acá, vamos a buscar dónde está el audio que nosotros queremos corregir. En mi caso es este que se llama Eleven Lab. Vamos a reproducir la secuencia para ver cómo se escucha. Al fin has terminado de editar tu proyecto. Empiezas a disfrutar del momento. Diste la orden de renderizar y te relajas. Si analizamos, el sonido ambiente se escucha por todos los parlantes o la música también. Pero la voz se escucha solamente en el lado izquierdo. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues es muy, pero muy fácil. Ah, caray. Eso sí me interesa. Mira, vamos a ir a donde está nuestra voz y le vamos a colocarle un clic con el botón derecho. Y vamos a buscar la opción que dice Atributos del Clip. Pinchamos y acá nos vamos a la pestaña donde dice Audio. Una vez que estamos en Audio, vamos a buscar acá que dice Mono. Nosotros hacemos clic, le colocamos Stereo. Se nos abre una pestaña al lado donde dice Fuente y dice Desactivar Audio. Ese que dice Desactivar Audio lo vamos a corregir y le vamos a colocar Canal 1 Integrado. Y ya le damos Aceptar. Podemos ver que tenemos ahora una copia de nuestro sonido. Antes era el L, como puedes verificar aquí. Y ahora tenemos el R. Si nosotros reproducimos, vamos a escuchar por los dos lados. Al fin has terminado de editar tu proyecto. Empiezas a disfrutar del momento. Es decir, pasamos de un sonido mono a un sonido estéreo. Y así lo hacemos con todos los demás clips que tengan nuestro video. Una vez más, Atributos del Clip. Colocamos Stereo. Canal 1 Integrado. Aceptamos. Y así con todos los videos que nosotros tengamos. Atributos del Clip. Estéreo. Canal 1 Integrado. Y aceptamos. Y así vamos a darle ese sonido estéreo a nuestro video. Has terminado de editar tu proyecto. Empiezas a disfrutar del momento. Diste la orden de render. Como podrás ver, es muy fácil. Es muy sencillo. Y es algo que en muy pocos lados te lo enseñan. A mí me costó mucho poder encontrar esta solución. Pero aquí está finalmente. Así que espero que te sirva. Que te sea de ayuda. Si te ha gustado el video. Dale un like. Suscríbete. Y comenta. Déjame saber qué video necesitas. Qué ayuda más te puedo brindar. Así que nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones. Adiós.